¿Qué vamos a hacer en esta ponencia? Ya, ¿vale? Os cuentan lo que nos vamos a dedicar en estos diez minutos. Vamos a ver en relación a la digitalización qué reto os puede suponer la gestión y captación de personal internacional y por qué nos puede pasar esto, pero no os preocupéis que también os voy a dotar de las herramientas necesarias y el conocimiento para que podáis afrontarlo. Aunque son solo diez minutitos, vamos a intentar hacerlo un poco interactivo. Entonces, en alguna de las partes os haré alguna pregunta y funcionamos rápido a mano alzada para no perder mucho tiempo, ¿vale? Para que vosotros también seáis capaces de ver aquí, entre los que estáis, quién se encuentra en cada una de esas situaciones que vamos a poder explorar. Bueno, ¿qué reto nos acarrea la digitalización dentro de la captación y gestión de capital humano? Como Francisco decía, no solamente vemos aspectos positivos en la digitalización, sino que también estamos aquí para hablar de ese aspecto que puede gestionarnos algún tipo de reto. Según los datos, estos datos son nuestros, por cierto, que publicamos bastantes estudios, son de principios de año. El 80% de los directivos de recursos humanos entiende que el éxito de su empresa pasa por estar presente en diferentes países. Y el 54% de responsables de recursos humanos y finanzas creen que dentro de cinco años estarán presentes en siete o más países. Eso nos lleva a plantearnos que, obviamente, tenemos que estar preparados a la hora de gestionar este reto. Entonces, la digitalización, como todos los compañeros nos han enseñado, marco en el barómetro y con todas las startups que vemos, nos lleva a una mejora en los procesos, a tener nuevas soluciones para poder gestionar nuestro talento y a poder aportar un poco más de flexibilidad a cómo lo gestionamos. Sin embargo, nos plantea algunos retos, como puede ser, sobre todo después de la pandemia, podemos observar cambios en los domicilios de nuestros trabajadores a otros países. Contrataciones remotas. Si estáis en empresas de tecnología, pues sabéis perfectamente lo difícil que es encontrar este tipo de perfiles y que necesitamos contratarlos allá donde encontremos el talento. Y altas expectativas. Con altas expectativas me refiero a quizás las que pueden venir desde arriba hacia abajo como directivos de recursos humanos que soy, que desde el senior management se tenga la expectativa de que podáis contratar en cualquier país cuando lo necesiten, así, así, chascando los dedos y no hay ningún problema y todo el mundo trabaja remoto y todo perfecto. Y también para candidatos interesantes que encontréis en otros países que entiendan que no hay barrera en la contratación a pesar de su localización. Pero entiendo que, por vuestra parte, se presenta esa preocupación por la operativa legal, financiera y administrativa de cómo se puede gestionar este talento. Ahora vamos a la parte interesante. ¿Qué opciones tenéis? Vamos a dividir la información de las tres opciones que yo os voy a presentar, en cuándo podéis necesitarla, cuáles son los pros y cuáles son los contras, para que salgáis de aquí siendo expertos en todo lo que hay en cuanto a gestión de talento internacional. Vale. Freelance. ¿Quién de aquí ha contratado para su empresa en algún proyecto a un freelance en otro país? Bueno, no, no mucho. Vale. En cuanto a la contratación de freelance, la podemos necesitar cuando tengamos un proyecto particular y cuando este proyecto sea por horas, porque, como os pone aquí, el 60% de las veces que contratamos a freelance y lo usamos a jornada completa, estamos incluyendo en un problema de compliance. Los beneficios que tienen son la rapidez, porque, obviamente, podemos encontrarlo fácilmente y, además, la flexibilidad para el cambio. Podemos probar a varias personas para ver cuál nos va mejor al proyecto. Como contra, riesgo de propiedad intelectual. Si no se cierra bien el acuerdo en marco de colaboración con un freelance, la rotación, porque si estamos utilizando a un freelance como si fuera un trabajador a jornada completa, sin ofrecerle los beneficios de un contrato que cubra vacaciones, baja, etcétera, etcétera, obviamente vamos a perder ese perfil a largo plazo. Y luego podemos incluir el riesgo de incumplimiento de pagos a la seguridad social, que nos puede demandar la seguridad social de un país concreto, así como de alguna demanda por parte de una persona que mantuviéramos a largo plazo porque no la estamos pagando correctamente. Apertura de sede legal. Que levante la mano quien esté involucrado en algún proceso de apertura de sede legal dentro de su empresa para temas de expansión internacional. Vale. Para los que estéis, ya sabéis que supone un poco quebradero de cabeza dentro de las organizaciones y que se le dedica bastante tiempo, como veis ahí el 10% de los altos ejecutivos. ¿Cuándo podemos necesitarlo? Dependiendo de nuestra actividad económica, es cierto que nos pueden requerir tener una sede propia para poder operar en un país. Pero también puede resultar la opción más ventajosa dependiendo del número de trabajadores que tengamos en un país o si estamos realizando una adquisición o un M&A, como lo queramos llamar, para poder estar dentro de este país y presente en el mercado con un nombre. ¿Qué aspectos positivos nos plantea? Nos plantea la expansión orgánica de nuestra operativa, ya que tendremos nuestra propia operativa y nuestra propia estructura para poder contratar sin ningún tipo de problema y la autonomía en esa operativa. Es decir, no depender de terceros para tomar decisiones ni ejecutarla. Contra. Dependiendo de para qué queramos la sede legal, si es por expansión y está ligado a un objetivo en nuestro business plan del año que viene, os quería mencionar un par de datos, como que se tarda una media de 6 a 9 meses, que la media de gasto es de 75.000 dólares en la apertura de una sede legal, sin contar el mantenimiento, que para ahí va el último punto. Necesitaréis un equipo legal y financiero o una asesoría en cada uno de los países si no tenéis un equipo local presente, para poder mantener la operativa y poder gestionar toda la documentación. Y ahora voy a pasar a hablar de una opción que creo que es la que menos se va a conocer. De hecho, antes de pasar a la siguiente, por favor, que levante la mano a quien no le suene de nada el término Employer of Record. A quien no le suene de nada. Casi todo el mundo. Muy bien, vamos a verlo. Employer of Record, ¿qué es? Antes de empezar a hacer ese análisis que seguíamos viendo en las otras opciones. Es la opción que nos permite contratar de manera legal en un país donde yo no tengo una sede legal. ¿Vale? ¿Cuándo puedo necesitarlo? Cuando quiera explorar nuevos mercados, tener un perfil de venta o comenzar una operativa en un nuevo mercado en el que yo quiera estar presente. Cuando quiera permitir la contratación remota para poder contratar el talento allá donde lo encuentre sin importarme el país y no ponerme esa barrera en los filtros de búsqueda de candidatos. Cuando quiera convertir lo que hablábamos anteriormente, tengo un freelance y es un perfil que yo quiero mantener y quiero tenerlo legalmente contratado. Puedo convertirlo mediante Employer of Record. Y adquisiciones. Aquí pueden verse diferentes casuísticas. Puedo adquirir una empresa y puedo adquirir los empleados, los clientes, la base de todo, pero quiero prescindir de la sede legal porque es un coste que yo no quiero asumir. Puedo trasladar o, como se dice dentro de la industria, hacer un transfer de todos esos empleados a una empresa de Employer of Record para mantenerlo, aunque yo recién de la sede legal. Ventajas que nos ofrece. Rapidez. En 15 días podéis tener a esos trabajadores internacionales dados de alta de manera legal. Flexibilidad en el sentido de que el empleador legal es la empresa de Employer of Record, con lo cual vosotros sois los ejecutores que le decís quiero a esta persona contratada, quiero prescindir de ella y tenéis flexibilidad total para manejar a vuestro personal. El compliance está asegurado porque la empresa de Employer of Record con la que trabajáis es la responsable legalmente del cumplimiento con la legislación local de ese contrato y de todo lo que tiene que ver con ese trabajador. Y luego contáis con un soporte y una asesoría tanto jurídica como administrativa y financiera en ese país. Es decir, que contáis como con una extensión de vuestro equipo de recursos humanos y de finanzas dentro de cada país nuevo. Vale. Y el contra que tiene, y aquí es donde tenéis que evaluar un poquito en qué punto os encontráis, es el coste que puede tener la opción de Employer of Record a largo plazo. Es decir, si tenéis un determinado número de trabajadores suficiente en un país o estáis utilizando esta modalidad durante un periodo de tiempo prolongado, puede no salir rentable y tenéis que evaluar otra opción, como por ejemplo la apertura de sede legal. ¡Gracias!